buenos días amigos y amigas vamos a ver cómo cambiar los trapecios del kia sportage como hoy ya tengo quitado las ruedas puesto el caballete el gato y aquí tenemos el trapecio como habéis visto en el anterior vídeo habéis visto el problema y vamos a sustituirlo estos son los que yo he comprado esta es la referencia por si queréis el mismo esta es la del lado izquierdo la del lado derecho es igual pero terminado en 0 2 y aquí tenemos el trapecio estado gomas es así la única producción que no se nos olvide van colocadas aquí una aquí y otra aquí vale vamos a ver un poco así rápido como podéis quitarlo y para que lo podáis hacer en casa que no tiene mucha complicación bueno pues lo primero que vamos a hacer vamos a quitar solo hay que quitar tres tornillos este de aquí que hay que quitarle el alambre y con tornillo de esa tuerca de 17 la quitamos este de aquí que es de 17 17 un tornillo lo sacamos y este de aquí que es el causante como veis también este no está tan mal como el otro pero como veis la goma está ya podrida muy agrietada por aquí si nos acercamos se ve que está rota por ese lado también aunque todavía le queda un poquito aquí en este lado pero está destrozado y obviamente no vamos a cambiar solo uno y éste dejarle a un 20% entonces vamos a quitar tuerca de 19 y tornillo de 19 lo quitamos y continuamos bueno ya tengo el 19 quitado y ahora voy a quitar esta y ahora voy a quitar este como veis ya está un poco flojo aunque con la mano no voy a quitar un poco flojo ponemos la de 17 ya tengo los dos sueltos como veis si yo ahora agarro la mano aquí del disco ya se mueve todo voy a tener un poco de precaución al igual que en el otro lado porque no voy a sacar primero esta parte y esta parte de ahí estando el disco hacia atrás porque si se me sale la transmisión que es posible que se pudiera salir se nos vaciaría un poco el aceite hay que tener un poquito cuidado no pasa nada porque se puede volver a llenar y ya está pero lo que voy a hacer yo ahora es ya ahora quito este y como ya le he hecho un poquito de tres en uno aquí en el pasador le voy a dar unos golpes aquí quito el tornillo le voy a dar unos golpes aquí para que esta pieza me baje y no tenga necesidad de tirar de todo el conjunto hacia mí una vez quitado este tornillo lo que voy a hacer es darle golpes aquí voy a dar golpes por aquí a esta zona para que la parte del pasador este de aquí vaya bajando le voy a dar golpes como veis ya ha bajado le voy a seguir dando golpes y esta parte ya caerá una vez que esta parte de aquí abajo ya me baje el trapecio ya lo puedo sacar hacia mí bueno ya he dado los golpes y ya se me ha salido esta parte que os digo y ya nada agarramos y nos lo vamos trayendo así poco a poco hacia nosotros vale ahora lo que yo he hecho es cojo el nuevo lo meto un poco de allí y aquí no me va a entrar vale porque no va a entrar recto y va a entrar en su sitio de allí entonces le voy a dar unos golpes voy jugando con él luego lo encajo aquí y voy buscando la posición de aquí y la posición de allí no es no es llegar y poner hay que buscar la posición la forma y claro no lo puedo grabar porque con las dos manos necesito las dos manos para poder meterlo pero ya os digo voy encajando esa parte la que encajo primero la voy metiendo un poco porque no me va a dejar mucho esta se me va a quedar que le falta un dedo para entrar busco ya un poco la posición como esto tiene un poco de juego le encajo le doy unos golpecitos lo meto y ya voy buscando a base de golpecitos con el martillo que vaya entrando aquí que vaya entrando ahí y ya voy a dar un poco de golpecitos y ya voy a dar un poco de golpecitos y ya voy a dar un poco de golpecitos